Con el rostro destrozado fue trasladado al hospital Matthew Mendoza. El menor iba con su hermano mayor y su padre Luis Mendoza de 35 años de edad, quien manejaba su camioneta en una autopista de Los Ángeles cuando alguien, desde otro carro, les disparó. Dos disparos penetraron en la cabeza del padre quitándole la vida, mientras que Matthew sufrió severos golpes cuando el padre perdió el control del vehículo. La madre nos contó que tiene el cráneo fracturado y que ha perdido su oreja izquierda a raíz del choque. Yo pensaba que virando al niño ahí en la cama se viraba mal, se viraba horrible y pues ahora ya está más mejor y estoy más tranquila. Mientras que la policía busca a los responsables que se dieron a la fuga. Ese vehículo gris llegó hacia el lado izquierdo de la camioneta y el pasajero del lado de enfrente sacó la mano con una arma, una pistola y tiró varios balazos, una balacera a la camioneta del señor Mendoza y chocó contra la pared. Fue lo que causó todos los daños a sus hijos y falleció. En cuanto a los Mendoza, quienes han abierto una cuenta GoFundMe, ahora ruegan porque Matthew, de 13 años de edad, se recupere pronto. La patrulla de caminos espera avanzar con la investigación, ya que afirman tener pistas concretas que los pueden llevar al arresto de los responsables. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.